despierta día a día junto a The Morning Beat Bienvenidos al Coffee Break Señores, este Coffee Break llega a ustedes gracias a Dolce Gusto, porque el café no es solo negro Ha llegado el momento de hablar, de conversar de debatir, de todo ¿Qué es lo que vamos a hablar? Bueno, hablar de chisme A propósito del chisme que había aquí Ahora, fuera del aire ¿Quién es más chimoso realmente? ¿Quiénes son más chimosos? ¿Los hombres o las mujeres? Yo ya estoy clara que son los hombres ¿Por qué se está dando eso? 100%, ¿sabes por qué? Yo puedo dar mi opinión rapidito, antes de que me estemos aquí Pero vamos a recordarles a la gente a las personas a la people, que pueden llamar al 809-289-0100 A ver qué piensan ustedes, tú sabes Hombre o mujer, ¿quiénes son más chimosos? Arranca Oye lo que pasa Depende de tu definición de la palabra chisme Pero, yo creo que los hombres son chismosos No, porque puede ser chimosos de información o chimosos de armalíos Pero, yo creo que los hombres son más chimosos porque las mujeres se protegen O sea, yo puedo hacer algo ¿Que las mujeres se protegen? ¿Cómo así? Depende del coro Oye lo que te voy a decir Oye, ¿cuál es mi punto? Si yo salgo anoche, por ejemplo y hago un desastre muy probable que yo llame a 15 panas y le diga lo que hice aunque sea algo negativo o aunque sea algo que me arrepiento se lo voy a decir y voy a hablar de esa persona tal vez con la que hice el desastre pero, las mujeres se protegen las mujeres cuidan más que los hombres su reputación por ende, los chismes nunca son de ella misma son de un tercero ¿Pero es que eso es el chisme? Si hay una dema como le dicen una dema entre dos mujeres y la mujer se entera que aquella hizo tal cosa Ahí, ahí, ahí El demonio El demonio El demonio Una bomba tome Oh my God Una llamadita a ver qué opinan Hello Hello ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Melody Melody ¡Wow! ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Mis opiniones Los hombres piensan hacer esos sistemas para ir con ti siquiera eso Porque hasta que tú no le pregunté el tema Ellos no se van a hablar de eso como nosotras Como que hay que ya tenemos lo que contaste Así que de qué pasó Bueno ¿Qué pasó? Ella se lo cuenta Quizá de mujer a hombre tú dices o de hombre a hombre No, no, no de hombre a hombre o de mujer a hombre Ahora, tú le preguntas un hombre lo que pasó y te va a decir con punto y coma everything that happened Bueno, quizá eso también tiene que ver con la personalidad del sujeto ¿Verdad? Del chico No me ha tocado por personalidad sino porque simplemente tienen algo que opinan y no opinan hasta que tú se lo preguntas Yo Quizá no dan tanta información Pero que ya le ha pasado siendo mujer con un hombre, ¿no? Exacto Quizá tú dirás que los hombres no dan tanta información y la mujer sí da todos los detalles de lo que pasó Exactamente Ah, ya es que los hombres no lo suelen decir hasta que tú responde el tema Las mujeres simplemente Ok, ok, ok Voy a hablar de eso con todo el mundo Exacto Señores, ustedes saben lo que me pop en mi mente Gracias, Melody Ustedes se acuerdan de Friends cuando Ross y Rachel se besan por primera vez y Rachel empieza a decirle a sus amigas Oh my God en la lluvia chulísimo bello Y Chandler le pregunta a Ross que fue una lengua Sí, excelente High five Y se siguen comiendo pizza Es así Es así Otra llamada A ver, hello That's awesome Es el mejor ejemplo By the way A ver, cuéntanos Hombre o mujeres Bueno, bueno El tema está fuerte ¿Poquito? ¿Qué? Real, real O sea, es triste decirlo pero últimamente como debería ser que dice Andrés que las mujeres se protegen a otras realmente las mujeres son machismosas y no obstante somos machismosas para destruirnos unas con otras Eso es Los hombres son como band of brothers Pero entonces los hombres por lo contrario los hombres también son chismosos porque a ellos también les gustan el chismos de uno con otro Es como que no están tan enfocados del otro Ellos solamente comentan algo y ahí se quedó Exacto Pero al testamento de ese comentario hasta la reacción te lo dice Si un hombre chimeando con otro hombre ¡No! Sí Y es verdad es verdad es verdad La mujer ahí Y ella y fue esa que está ahí Y tenía una falda azul Y tenía una falda azul ¡Azul! A esta época del año ¡Ay Dios mío! Sí, lamentablemente como que No hay malicia cuando los hombres chimean yo creo No hay malicia Hay información y ya Hay información y tripeo A veces hay algo de maldad pero como entretenida como que quedó ahí Vamos a tomar otra llamadita a ver Hello Yo Hello ¿Estás al aire? Hola Hola ¿Qué tal? Bueno Bueno, yo llamé y llamé desde que dijeron que las mujeres se protegen una cosa Uy Allá voy ¿Con qué hablamos? Mira, mira deja el chisme Sí, dame un chisme ahí por favor Bueno, yo tengo una o dos hermanas que son como personas fieles pero realmente en mi círculo siempre han sido amigos hombres que siempre trae controversia de que sin los amigos hombres de las mujeres o viceversa o sea, amigos del sexo opuesto o sea, realmente es una amistad real pero realmente son muy personas que no son como de la vida completa que no son familiares la compañera de trabajo mujeres usualmente es muy autodestrutivo Sí, sí, sí Nos quedamos muy pesativos Nos quedamos sin respuesta con tu explicación de verdad Gracias, gracias por la llamada Gracias, gracias por tu llamada ¿Última llamada? Sí, ok Aló, aló Aló, aló Sí, yo ando desde el lado Jonathan Jonathan, ¿cómo estás? Todo bien, orden todo bien Wow, esa llamada que me dejó la mente totalmente clara Wow Ay, totalmente ¿Qué topias, Jonathan? Deja el chisme Bueno, mira La diferencia entre el hombre y la mujer cuando hacen chisme los dos son chismosos es lo primero Lo que pasa es que la mujer lo hace para dañar el hombre simplemente lo hace como sin daño o sea, sin las mujeres son rencorosas los hombres no los hombres dicen una cosa y ya quedó ahí ya no volvemos a hablar de esto más nunca en la vida Es que el hombre es que el hombre tiene un dicho muy como ya, no, está bien o sea, los hombres tienen como cuatro temas de lo que se llevan es película, mujeres deporte y tal vez, tal vez música las mujeres tienen cuatrocientos mil temas de que discutir y son enchinchadoras también Exacto Exactamente Y sigue empujando y empujan, empujan, empujan hasta que explote ¿Qué pasó? Cálmate Te vi que se lo date fulano En la mujer hay mucha envidia también Chao Chao Oye, a un hombre tú le dices a un hombre tú le dices te voy a dar un vejigazo si sigue chisme él frena la mujer sigue y sigue y sigue y cuando explota ¿Y qué pasó? Cálmate En fin, no acabaron series No, ya yo no puedo decir nada No estamos opinando mucho Tú sabes lo que se hace después de crear reputación ¿Verdad? Somos seres complicados Somos seres complicados Eso es de seguro los dos Pero nada, señores no chimen o traten de no chimiar Porque no chimen Eso viene con el humano O sea, cuando uno dice ¡Ah, estoy chimeada! Pero aquí adentro hay 400 chimenes Bueno, señores Hasta aquí el Coffee Break que llegó a ustedes gracias a Dolce Gusto porque el café no es solo negro Yeah Yeah Oh, qué viene ¿Qué viene? Aquí dice Dice grandísimo concurso Avengers Me fascina Me fascina Me fascina Stop it right Ah, eso es lo que tú estás haciendo ¿Qué le estás pasando a Ceni? Stop it right Yo vieja, estoy hablando Vámonos con música pero ya sabes a llamar al 809-2890100 para que entres en la tómbola porque aparte de estar concursando por una cámara Polaroid este turno de hoy el que te ganes hoy Entras a una tómbola especial Especial de Avengers Avengers Endgame al final del programa Así que a participar Stop it Stop it Open it Open it én en kommen Gracias por ver el video.